Por medio de redes sociales la Asociación Nacional de Intérpretes de México, Andy, dio a conocer el deceso de la actriz de Televisa, Sofía Tejeda Becerra. Con profundo pesar, el Almohadilla Consejo Directivo y el Almohadilla Comité de Vigilancia, a nombre de la Asociación Nacional de Intérpretes, comunican el sensible fallecimiento de la intérprete Sofía Tejeda. La Andy se solidarizó con su familia ante tan lamentable suceso. A sus familiares y amigos les mandamos un abrazo solidario con nuestras más sentidas condolencias. Sofía Tejeda fue reconocida por interpretar personajes en telenovelas como La Madrastra, Asalto Violento, Oro, Dolor y Muerte, De Que Te Quiero, Te Quiero, entre otras, así como apariciones en miniseries como Mujer, Casos de la Vida Real y La Rosa de Guadalupe. La también modeló, inició, en 1986 su carrera actoral en el Instituto Cultural Cabañas. En la década de los 90' St. Tejeda participó en al menos ocho producciones cinematográficas. Asimismo, la familia de la actriz hizo uso de las redes sociales para anunciar el fallecimiento de Sofía donde aprovecharon para invitar a sus conocidos a asistir al velorio, el cual se realizaría en una de las sucursales de la funeraria Galloso. Hasta ahora no se han revelado detalles de su muerte. Sofía Tejeda